Poetas del Mundo, Ruth Godoy ya ha llegado, ¿cierto?, para seguir nuestra secuencia todos los lunes, por espacio de media hora, 20 minutos en total, estamos compartiendo con los poetas del mundo y sobre todo con nuestra gente de nuestra región y por supuesto de nuestra ciudad capital, Punta Arena. Es por eso que nos acompaña la señora Rosa Miranda también, quien hace su arte literario y tiene mucho, 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 mucha escritura, en poemas y todo lo que va en contexto junto a la realidad de nuestra vida, junto a nuestra región. Pero comenzamos con Ruth Godoy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un placer nuevamente saludar a los auditores de Radio Polar, a los estudiantes también. Y hoy día le traje a una señora que está dentro del tema del taller literario que está en Santo Tomás, doña Rosa Miranda, que ella también es presidenta de las primeras literarias, ellos son de la tercera... También hay harto trabajo que han tenido ahí, ¿cierto? Sí, hay harto trabajo, harto que hacer este fin de año, así que igual traje una invitación para Radio Polar, para que nos acompañe el día 26. Ah, mire. Sí. Oiga, lo importante, lo importante, es cierto, es que ya estamos listos entonces, ya quedó listo, le llegó, va a llegar... No, ya está imprimiéndose el tema de la edición de la antología, y estamos prestas ya la próxima semana, ya entregar a los participantes de los tres talleres, entregar el trabajo de la antología. La antología. Sí. Ya viene, ya encamina entonces. Sí, sí, ya está a la puerta. A la puerta no, lo que sale, ya, muy bien. Después de esa lucha tan... De esta ardua. De tanta... Recorrer, caminar tanto, 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 es un sueño. Bueno, para ellos es un sueño, para nosotros es trabajar. Es una realidad que ya se ve concretada, ¿no? Sí, 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 de las puestas del mundo. Sí, lo que pasa es que cuesta menos. Estamos alejados también de las capitales. Sí, cierto, pero bueno. Todos se llevan a la capital, así que hay que mandar una serie de documentos y ahí se entran para cosas. Muy bien. Y quedamos con la señora Rosa Miranda. ¿Cómo está, señora Rosa? Gusto de saludarlo. Bienvenido de nuevo a los programas Juntos de la Tarde, ¿cierto? Que has estado con nosotros tiempo atrás, tú también. ¿Cómo salió todo eso? No, salió súper bien. Sí, tenemos que traer, pero cuando se acerque el segundo, voy a dar una nueva. Sí, sí, sí. Cuando se acerque el segundo festival, vamos a venir con las ganadoras del primer festival a que lean acá, porque se acuerda que usted lo ofreció, pero como ya pasó un poco de tiempo, pero cuando empecemos con los chamites del segundo festival, vamos a venir con las ganadoras. ¿Quedó plasmado en algún libro todo ese trabajo? ¿Qué pasó ahí? Sí. No, libro, libro, no. Sí, no, nada. Se quedó guardadito ahí nomás. Sí. Pero qué pena, ¿no? Sí. Bueno, es un trabajo, como dice Ruth, es un trabajo. Es que cuesta. Cuesta mucho, ¿no? Sí, cuesta. Y eso es lo importante, entonces, reconocer, señora Rosa, de que, bueno, todo cuesta. Y de repente, bueno, se va quedando guardado ahí, Ruth, y eso es lo que siempre hemos hablado, ¿no? ¿Por qué tiene que quedar guardado cuando puede salir a mucha gente que capte realmente a nuestra gente que ha hecho historia en la región de Magallanes y que deja plasmado así como la señora Rosa Miranda? ¿Y trabajando siempre ahora unido con Ruth también en este trabajo? Ah, es que ella siempre me está invitando y hoy día me pescó volando abajo. No pude decir que no. Pero importante para que nos muestren también ese trabajo que tienen ustedes, que lo hacen con tanto amor y tanto cariño, ¿no? Sí, no, sí nos ayudamos las dos. Sí. Es que, a ver, una poesía, voy a empezar con una poesía. Ya, vamos. Se llama Ser Mujer. Mujer, no temas. Sí, admite divina esencia. Eres igual a ti misma, dulce trascendencia. Perseguir, lograr derechos, clamores de mujer. No trances, no aplaques tu dote femenina. Libre, sin trabas, al mundo machista ilumina. Que el deber ser te ocupe más que la ser y el tener. Luchas, conquistas, son, serán fieles, ideales. Principios, dignidad femenina son reales. Sé fiel a tus óvulos, útero y creación. Naturaleza, piel, te envuelven de femineidad. No desperdicies particular sensibilidad. No quieras ser hijo, padre. Sería negación. Doña Rosa, ese material a futuro también lo va a plasmar, lo va a dejar para la juventud, para gente nueva. ¿Está en esa posición de hacerlo un trabajo? Está todo en proyecto, ¿no? Si la inquietud está. Incluso yo ahora postulé a un proyecto en fondar, en el fondo del libro, pero para un libro de poesías infantiles. Infantiles, ya. O sea, pero no lo que tiene ahí plasmado. No, ¿sabe por qué no? Pero, bueno, algún día será. Porque resulta que yo pertenezco a las plumas literarias, y las plumas literarias queremos hacer una antología con los trabajos nuestros. Y eso, pero ya, va, o está ahí, está guardado, todavía no se llega. Todavía no pasa nada. Qué pena, y eso es lo que hemos hablado siempre, ¿cierto? De que, ¿qué falta? ¿Quién tiene que tender la mano ahí, el gobierno, el gobierno regional, municipal, para que diga, bueno, estas cosas, saquémosle provecho, tengamos un recuerdo de esta gente. De todo lo que se hace, o sea, es complicadísimo, y lo otro es que hay que caminar mucho, mucho, mucho. Y tocar puertas, y no siempre dicen con cara de... Es que el gobierno es todo a través de proyectos. Proyectos, claro. Y en los proyectos, toda esta gente, toda esta gente postula. Pero yo voy a este, estas cosas lindas no se pueden perder, o sea, no pueden quedar, o sea, doña Rosa ahí tiene, pero para estar, no sé cuánto tiempo escuchando lo lindo, así que sigamos con nuestra doña Rosita para que nos cuente algo más. Porque es lindo que nos hagan conocer. Esta es más larga. No importa, tenemos tiempo. Cuando el hogar se apaga. Mimos, ternura, arrullos, fluyen del calor del hogar, ambiente familiar, lindo, sosiego, refugio sin par. El fuego del hogar prende amor y pasión conyugal. Renovados arrumacos, secreteos de algarrobal. Si la llama se apaga, se extinde la humanidad. Se hielan los sentimientos, nos cubrimos de soledad. Poltronería, inercia, encarnizamiento social, sordos del padecimiento, foráneos de la realidad. Los rayos del sol dan sombra, el frío redunda pesar. Ay, frialdad del alma. Ay, nos manda en vida expirar. ¿Dónde se impida, doña Rosa, para hacer esto? Este... ¿Cómo salió ese, por ejemplo? Este está basado en una obra de teatro de Juan Radrigran. Él se llama El desaparecido. Ya, mire. De ahí nace esto, ¿no? Sí. Que va basado en el hogar. O sea, reuniendo palabras del hogar cuando, ¿cierto? Cuando se muere, cuando no hay mucho amor, mucha pasión. Por allá lo llevo yo, ¿no? Sí, no, sí, sí. Es lo que uno siente de pronto cuando está sola, cuando viene esas ganas locas de crear. Y sobre todo cuando está vía, no tiene dulce y agrás también, ¿no? Hay que poner ambos partes. Una vez me criticaron de que, bueno, mi esencia, yo siempre escribo sobre tristeza. Ya. Y una vez me criticaron de que el amor no siempre es tristeza. Pero yo pienso que el amor es más tristeza que amor. Es complicado. Es muy complicado. Es complicado. Pero así hay gente que... Sí, uno se enamora y ya empiezan los problemas. Los problemas, exactamente. Sí. Ya empieza. Pero así hay gente que ha durado muchos años y ha ido todo su vida. Pero con obstáculo, con obstáculo. Siempre lo digo yo. Con obstáculo, ¿cierto? Saltando la valla, siguiendo, luchando por esta vía que no es fácil. Es complicadísima. Van creciendo los hijos, se pone más complicada. Sobre todo cuando es más adolescente también. Entonces, realmente hay un montón de cosas para plasmar a través de la pluma, ¿no? Bueno, doña Rosa. Sí. Vamos con otro más. Me gustó, me encantó lo que tiene ahí. Se tiene harto matidad. Este es un poquito más alegre. Ya. Se llama, me quiere mucho, poquito nada. Claro, mi idea. Senderos de la vida distraen silente atención. Los sentidos se detienen en medio de un vistoso prado. Jardín tricolor de nubecitas blancas en torno a un botón de oro. Brotan de la tierra verdosa y danzan al ritmo del viento. Sobreviene tal confusión, afloran preguntas y respuestas. ¿Por qué el ganado no pase vergel tan bien dotado? Sencilla y humilde Margarita, ejemplo de modestia, protegida por humanos, por bestias, aves, insectos. Distinguida entre fértil naturaleza verde, aceptada por seres sensitivos de todas las edades. Fiel confidente de corazones zigzagueantes entre el amor y el desamor. Que repletos de dudas, desconfianza y celos se preguntan, me quiere mucho, poquito nada. Otros corazones chiquitos, tristes, cobardemente abandonados. Jóvenes desorientados sin ser tomados en cuenta. Abuelos y abuelas que respiran soledad. Todos ellos también preguntan, me quiere mucho, poquito nada. A toda la humanidad, Margarita devuelve esperanza, paz y confianza. Criatura florida, más humana, más amiga que cualquier mortal que pisa la tierra. ¿Me quieres mucho, poquito nada? ¡Qué lindo, ¿eh? ¿Cierto? A la Margarita. La Margarita, ahí sacaba, me quiere mucho. Eso tiene que ser, yo no tengo, saca la Margarita, ir a buscar, me quiere mucho, poquito nada. Y vas a ver si realmente lo quiere o no lo quiere. Y ahí quedaba la crema cuando decían, me salió, no me quiere. Y busquemos otra, decían, ahora te va a salir. Y volví a salir, no me quiere. ¿Cierto? Y ahí, por ahí nace, ¿no? También, que está en nuestros campos, ¿cierto? Sí, de niña. Es que de niña nosotros íbamos de paseo ahí por Bahía Catalina. Se llamaba Bahía Catalina, no sé ahora. Sí, 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 sí. Y ahí había un, pero una extensión inmensa, un terreno lleno de Margarita. Está la Fuerza Aérea, todo ese sector. Donde está la Universidad de Magallanes. Todo eso era operadero antes, ¿no? Eso era todo de un tío de mi papá. Mire. De un tío. Y íbamos nosotros, cuando íbamos al campo, quedaba lejos y ahora está ahí. Era como irse de peina, así. Sí, pues. Y capaz que están las frutillas y los calafantes y todo. Sí. Todo eso se fue consumiendo. ¿Cómo la tecnología va consumiendo? Por un lado avanza y por otro lado, sí. Claro, claro, claro que sí. Nos vamos. Ya pasó. ¿No tiene algo más para que? Agradeciéndole a doña Rosa Miranda, muchas gracias por lo lindo que nos trajo y pudimos compartir. Gracias a su experiencia, a usted también. Sí. Que nos trae. Y la invitación está siempre abierta a través de Polar Comunicaciones para cuando quiera, ¿no? Muchas gracias. Mira, yo te traje aquí la invitación. La invitación. Dice la Organización Poetas del Mundo, 12ª Región y Bibliogra Inzafa, tiene el grado de invitar a la ceremonia cierre, actividad de este año 2014, a representante Radio Polar. El evento se efectuó el día miércoles 26 de noviembre a las 19 de la hora en el Salón de Actos del Instituto Sagrada Familia, ubicado en Mexicana, 830. Muchas gracias. Será dirigida a nuestro gerente o a nuestro jefe de operación, entonces. Para que nos acompañe. Para que nos acompañe. Claro, para que nos acompañe. Bueno, y más te decir que nos cubra el evento porque va a ser muy bonito. Va a ser primera vez que los niños tienen su ontología. Así que va a ser bonito. Y le agradecida nuevamente de Radio Polar de que venga este espacio a la cultura de la región. Fascinada por ustedes. Dios mediante, estaremos hasta el 30 de noviembre porque ya empieza el tema de fin de año. Así que de ahí nos retomaremos. Y Dios quiere, si ustedes nos permiten, en marzo del próximo año. Por supuesto. Por la comunicación siempre al servicio de toda nuestra gente, ¿no? Así que muchas gracias, señora Rosa Miranda, también por venir a entregar eso tan lindo y que me gustó bastante. Ruth, nos veremos entonces el próximo lunes. Sin falta. A la misma hora. A la misma hora. Y en el mismo diario. Más pluma, como dice doña Rosita. Más pluma. Más pluma, sí. Más pluma, más pluma. Que se sumen más pluma, ¿no? Sí, verdad. Que empiece a crecer esto, ¿no? No puede quedar ahí. Y ojalá eso se haga, a futuro, se haga un libro plasmado para la semilla, para la gente nueva. Sí, nosotros pensamos unirnos, nuestra organización, para que sea uno solo, tenga más fuerza. Muy bien. Muchas gracias. 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 Nos vamos a decir con un temito, entonces. Fíjense que contaba yo al comenzar que tras la tracheostomía, Cacho Castaña continúa en estado crítico. Un artista que ya hace buenos años, al desgaste también artístico, le pasa la cuenta. Y vamos a ir con este video y nos vamos. Muchas gracias. Le pedimos a nuestros colegas que hacen posible también, juntos en la tarde. Chau, chau, chau.